Parece que el show de medio tiempo de Maroon 5 en el Super Bowl 53 sigue dado de qué hablar. Sobre todo el momento en el que Adam Levine se quita la playera y muestra su cuerpo lleno de tatuajes. Específicamente ha sido este momento el que parece haber llamado la atención de Gael García, quien ha manifestado en su Twitter su opinión sobre la moda que ahora impera en los tatuajes. Según el actor, los tatuajes pueden ir desde los lindos hasta los interesantes pero señala que la exageración de ellos puede causar que los cuerpos de las personas luzcan horribles. ¿Acaso se refiere al cuerpo de Levine? No lo podemos asegurar pues el protagonista de Amores Perros nunca menciona en concreto al vocalista de Maroon 5. Sin embargo, es mucha coincidencia que García expresara dicha opinión después del show de medio tiempo. Por su parte, los comentarios de los internautas se han divido pues hay quienes apoyan la postura del actor, asegurando que la exageración hace que luzcan grotescos, mientras que otros defendieron al actor y afirmaron que... Se le veían muy bien. Pero ¿y tú qué opinas? Aquí te dejamos esta otra imagen para que juzgues tú... Mismo. Mismo. Mismo.